¡Suscríbete al canal! Un saludo mi nombre es Roberto Augusto. Bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de las emociones que sentimos al publicar un libro. Publicar un libro es algo que genera muchísimas emociones diferentes en las personas. A veces es como una montaña rusa emocional y quiero compartir contigo, gracias a mi experiencia de muchos años en este mundo y de haber tratado con miles y miles de escritores, esas emociones que tú puedes sentir y cómo deberías gestionarlas. En primer lugar tenemos la inseguridad. Publicar un libro genera muchísima inseguridad, que pensará de mí la gente, estaré capacitado, etcétera, etcétera. Muchas veces sentimos que no tenemos la capacidad necesaria para publicar un libro. Por lo tanto esta inseguridad es algo que tienes que saber que es absolutamente normal. Todos nos sentimos inseguros, todos sentimos que no estamos capacitados para hacer las cosas, todos tenemos miedo a lo desconocido, sobre todo si es la primera vez que publicas un libro, todo es nuevo, todo es diferente, no lo has experimentado antes y por lo tanto esa inseguridad que tú sientes tienes que saber que nunca va a desaparecer del todo. Hay escritores que han ganado premio nobel de literatura y se siguen sintiendo inseguros como escritores. Por lo tanto es algo que forma parte del hecho mismo de escribir. Acepta la inseguridad y no dejes que te paralice. En segundo lugar está el miedo al rechazo. Todos tenemos la fantasía oscura cuando publicamos un libro de que nadie me va a leer, no le va a gustar a nadie, va a ser un desastre, va a haber críticas muy negativas, etcétera, etcétera. La idea de que van a rechazar el libro y puede haber personas que lo rechacen. Tienes que aceptar, y esto es algo evidente, que tu libro no le va a gustar a todo el mundo. Primero el hecho de que un libro, sobre todo una novela, una obra artística, es bueno o malo, tiene un gran punto de subjetividad. Hay gente a la que le parecerá excelente tu libro y gente a la que le parecerá malo. Por lo tanto no puedes pretender satisfacer a todos. Tienes que aceptar el rechazo. El rechazo forma parte del éxito. El rechazo forma parte de la vida. No hay ningún escritor que le gusta a todo el mundo. Esto es así. Por lo tanto tienes que aceptar ese rechazo como parte del hecho mismo de escribir y de publicar tu obra. En tercer lugar tenemos la ansiedad por las respuestas de los lectores. Estamos ansiosos por saber qué va a decir la gente. Nos pasamos todo, entramos cinco veces al día en nuestro libro en Amazon a ver si hay un comentario nuevo. Analizamos cada comentario como si nos fuera la vida en ellos. Si es positivo nos alegramos. Si es negativo nos hundimos en la miseria y nos enfadamos. No, no tenemos que darle tanta importancia a los comentarios. Al final los comentarios son comentarios. Habrá de buenos y habrá de malos. Pero tenemos que intentar lidiar con esa ansiedad. No tenemos que estar ahí todo el día pensando qué dirá la gente sobre mi libro, qué opinará, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir adelante con nuestro proceso creativo y no dejar que esa ansiedad nos paralice. En cuarto lugar vivimos una gran emoción y un gran entusiasmo. Publicar un libro es un motivo de alegría, de celebración. Estamos entusiasmados, estamos emocionados, queremos compartirlo con todo el mundo, con nuestros seres queridos. Es un momento de éxito, de triunfo. Celebra ese éxito con tu gente, celébralo. Has dedicado mucho tiempo a publicar tu libro, a escribirlo, a corregirlo. El proceso de publicación es un proceso que puede tardar meses, años. Por lo tanto vete a cenar con tu familia, vete a cenar con tu pareja, celebra, celebra el hecho mismo de publicarlo independientemente del éxito que pueda tener el libro. Pero el hecho de publicar un libro es un motivo de celebración y entusiasmo. En quinto lugar un clásico, el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para publicar un libro? Nadie me va a leer, no tengo experiencia, no tengo conocimientos, no tengo capacidad, soy un fraude, etcétera, etcétera. El síndrome del impostor es fruto de la inseguridad. Creemos que no estamos suficientemente capacitados para publicar un libro. Que nuestro libro es una basura y que nadie lo va a leer ni le va a gustar. Y no es así. Esto es un miedo irracional que tenemos muchísimos escritores. Por lo tanto intenta que el síndrome del escritor impostor no te sobrepase. En sexto lugar tenemos la euforia. La euforia a veces puede ser peligrosa. ¿Por qué? Podemos tener la euforia de pensar, wow, este libro va a hacer una serie en Netflix, voy a hacer una película, voy a vender miles de ejemplares, me voy a hacer millonario. Entonces le envías un email a todos tus contactos de correo, a todos tus whatsapps, a todos tus grupos y compra, compra, compra mi libro, mi libro es maravilloso, etcétera, etcétera. Esta euforia puede ser contraproducente porque puede saturar a la gente, sobre todo la gente que te rodea, incluso a tu redes sociales, etcétera. Tranquilízate, calma esta euforia. Está muy bien celebrar el hecho de publicar el libro, pero dentro de unos límites razonables. En séptimo lugar nos podemos sentir vulnerables. Somos vulnerables, vulnerables a qué? Al rechazo, a las críticas, al hecho de que el libro no se publique, al hecho de que no se lea, al hecho de que no se venda, etcétera. Por lo tanto nos sentimos vulnerables, a ver, vulnerables lo somos porque nosotros le damos ese poder a los demás. O sea, un comentario negativo nos afecta porque nosotros dejamos que nos afecte, pero tenemos que, digamos, no darle ese poder a lo que la gente pueda decir sobre nuestro libro. En octavo lugar, alivio. Esa es una emoción que sin duda sienten muchas personas que publican un libro. Por fin, por fin se ha acabado este proceso. Tanto pensar el libro, escribir el libro, corregir el libro, la portada, la maquetación, la descripción. Es un proceso muy largo y muy complejo. Finalmente sale. ¿Qué sientes? Alivio, satisfacción. Ya está, ya está, ya está, ya lo has conseguido. Descansa, disfrútalo, celébralo con tu gente. Ya lo has logrado. En noveno lugar tenemos la frustración. ¿La frustración por qué? Porque el libro no ha tenido el éxito que tú querías. Porque no ha venido tanto como tú pensabas. Porque no ha tenido todos los comentarios positivos que tú deseabas. Esto puede pasar. Siempre queremos más de lo que conseguimos y por lo tanto tenemos que aprender a aceptar la frustración de quizás no lograr el éxito que tanto ansiamos. La frustración forma parte del proceso de creación y debemos aceptarlo como parte del proceso. Y en décimo lugar, la esperanza. La esperanza de que ese libro tenga éxito. La esperanza de los próximos libros que vamos a publicar. La esperanza de que conseguiremos escribir algo mejor. La esperanza de que ese libro nos haga millonarios, famosos, etcétera, etcétera. La esperanza en el éxito en tu obra. Por lo tanto, en este vídeo te he numerado algunas de las emociones que tienen los escritores que publican su libro. Me gustaría que compartieras en los comentarios las emociones que tú sientes cuando publicas un libro y qué otras emociones se pueden llegar a sentir. Estas emociones lo importante es saber gestionarlas, que no nos paralicen, no le demos importancia a las cosas negativas que puede haber, centrémonos en lo positivo y lo más importante de todo es seguir escribiendo, seguir creando y seguir trabajando en nuestros sueños de ser escritores. Ya sabes que si quieres publicar un libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.